Nos encontramos enfrente al correo argentino, en donde se está pagando la primera tanda del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Hoy, los que tienen terminación en cero el DNI y que el apellido comience entre la letra A y la letra L. Por el momento estamos viendo que la gente ya está ingresando, el correo suele abrir a las 9 de la mañana. Hoy, por esta movida que es especial, el correo abrió una hora antes, abrió a las 8 de la mañana. La fila que se extiende casi 7 cuadras desde acá, por calle Bolívar, hasta la avenida Corrientes. Ahí gira y sigue hasta lo que es la intercesión de Corrientes y Santa Fe. La verdad que muchísima gente, todos respetando el metro de distancia, trabajando la policía de la provincia de Misiones. También gente de la municipalidad de Posadas, haciendo que la gente pueda respetar este protocolo del distanciamiento, metro, metro y medio. También la gente usando barbijos, ninguno, lo que pudimos ver, ninguno está acompañado. Todos ellos vinieron solos. La fila de personas que vienen a cobrar el IFE, esta primera tanda por el correo argentino, continúa hasta la avenida Corrientes. Se parece una fila interminable. Vemos cómo se extiende sobre la avenida Corrientes. Ya hicimos casi 4 cuadras de lo que es el correo argentino acá en la ciudad de Posadas. El correo que está ubicado por Ayacucho y Bolívar en estos momentos. También vemos la municipalidad de Posadas, trabajando en el lugar, desinfectando las veredas, el lugar donde la gente está esperando para llegar a la puerta del correo argentino. Bueno, a medida que van pasando las horas, más gente se va acercando a este lugar, más gente va llegando de diferentes lugares de la ciudad para poder cobrar este bono de ingreso familiar de emergencia. Bono que largó el gobierno nacional para ayudar a todas aquellas personas que más están necesitando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19. Vemos cómo trabaja la municipalidad de Posadas, desinfectando las veredas, en esta oportunidad de los lugares donde la gente hace la fila para llegar al correo argentino.